Saludos amigos, hoy tenemos dos modificaciones del 3x3 que hacía tiempo que quería mostrar. Una la tengo desde hace nada y la otra la tenía desde hace tiempo, pero estaba esperando tener otro cubo para mostrar en el mismo vídeo porque tampoco es un cubo tan interesante como para dedicarle un solo vídeo, pero ahora sí que va a quedar un vídeo completo con las dos. Modificaciones del 3x3 sabéis que hay una barbaridad. Una modificación de las que voy a enseñar altera la resolución del cubo, ¿de acuerdo? Y la otra modificación no altera la resolución del cubo, pero sí que modifica su apariencia como si fuese una modificación de pegatinas, pero no los del todo. Así que vamos allá. La primera modificación es el Void Cube, en este caso de la marca Z-Cube, aunque sé que hay otras marcas de Void Cube como Rubik's, etc. Pero bueno, yo Rubik's intento no comprarme nada, ¿de acuerdo? Vemos aquí Z-Cube, etc. Y bueno, ya podemos ver el Void Cube de qué va. Es un cubo 3x3, pero sin centros. Me gusta mucho la versión redondeada que me he comprado porque está claro que se puede hacer una versión quitándole los centros a un Rubik 3x3 normal, pero me gusta mucho más esta porque le da un toque más de diseño, ¿no? Y me gusta bastante. Me la he comprado con fondo blanco, también está con fondo negro, pero ahora para darle un toque distinto a la colección, ya que la mayoría de cosas me las compro en fondo negro. Y esta me gustaba en fondo blanco. Así que nada, vamos a abrirlo. A ver, la cajita de Z-Cube. Z-Cube, de verdad, lo dije ya hace unos cuantos vídeos, pero me está encantando todo lo que está haciendo. Ahí está. Podemos ver. Vamos a sacarlo. Y aquí está. Lo primero que puedo ver son los colores. La verdad es que los colores no es que me acaben de gustar en exceso. Tenemos el verde contra el azul, que eso está muy bien. Tenemos el rosa contra el naranja, que es como si fuese un Candy Colors. Y luego tenemos el amarillo contra el dorado. A mí, lo de que el amarillo esté en contra del dorado no me acaba de gustar mucho. Preferiría que fuese el negro, porque ya que el fondo es blanco, si fuese el negro quedaría muy bien. Pero bueno, podemos ver que está totalmente hueco, ¿vale? Están aquí todos los agujeros. Y vosotros diréis, vale, que tenga los agujeros afecta en algo al cubo, o se resuelve como un 3x3 normal. Afecta una barbaridad. Porque como no sabes qué centro es, sí, tú puedes resolverlo sin problemas, pero te vas a encontrar casos de paridad. Porque al no saber en qué centro estás resolviendo la cara, es como si estuvieses resolviendo la cara blanca en el centro verde. Entonces al final sabes que no va a estar bien, porque no olvidéis que estado resuelto del cubo solo hay uno. Y aquí hay unos centros invisibles, pero existen, ¿de acuerdo? Este es el centro azul. Aunque sea invisible e intocable. Vamos a ver qué tal gira. Bueno, un giro decente. No es el cubo que mejor gira. No es desagradable la hora de girar, pero obviamente no es el mejor giro que he probado en un 3x3. Me lo esperaba un poco mejor para ser de ZQ, la verdad. Porque sí que cuando haces así gira bien, pero si ya quieres aplicar... ¿Ves? Se atasca un poco. Aquí se me vuelve a atascar. Así rápido. No esperaba que tuviese corte de esquinas, pero es que no es que no tenga corte de esquinas. Es que tiene que estar la pieza perfectamente alineada para poder empujar y hay que aplicarle bastante fuerza. Me gusta el cubo, me gusta el diseño, no me gusta el color dorado y el giro podría ser un poquito mejor. Comentar que este cubo, aunque es de ZQ, la tienda a la que lo han comprado es Los Mundos de Rubik. Me vino en un paquete súper, súper bien envuelto. Envuelven de maravilla a esos chicos. Sin duda, si lo queréis comprar, os lo recomiendo de ahí porque tiene buen precio, buena logística y os llegará enseguida y en buen estado. Eso sí, otra cosa es que ZQ vaya acertado. Vamos a mezclarlo, si puedo, porque también es verdad que quizá si lo lubrico un poquito ya se resuelve el problema, pero me gusta que un cubo cuando viene de fábrica, pues no sé, no tenga tantas durezas. Pero bueno, vamos a mezclarlo. Ya os digo, el dorado tampoco me acaba de... Está durete, ¿eh? Vale, así lo podéis ver mezclado. Quizá me lo tenía que haber comprado con fondo negro, ¿eh? No lo sé. Bueno, ya caerá otro. Le daré un poquito de caña a este cubo y como dentro de poco quiero empezar a subir tutoriales, quizá sea uno de los que suba, ya veremos. Lo dejamos por aquí y la siguiente modificación que vamos a ver es un 3x3, donde cambia como las pegatinas, ¿vale? Que en vez de ser pegatinas son diamantes. La marca es YJ, una marca que me gusta un montón, cada vez me gusta más, y está comprado en nosolocubos.com. Lo dejaré abajo también, el link de compra y la web. Y pues nada, vamos a abrirlo. Este sí que lo abrí en su momento cuando me llegó para ver si estaba bien y tal, porque es que me vino en otra caja que ya enseñé parte de esa caja. Entonces hay veces que los cubos no puedo abrirlos de la bolsa, porque vienen mezclados y tengo que separarlos en vídeos. Pero bueno, podéis ver un poquito a lo que me refería con el tema de los diamantes. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece súper bonito. Y además es muy agradable al tacto. Y muy raro, porque cuando lo tocas es como, uuuh, que, que, no sé, es extraño. Pero es muy bonito, tiene unos colores, además tiene como brillo. No solamente es que tenga estas piedras en forma de diamante, sino que, que si van a la luz, ¿veis cómo brillan? Eso le da un toque de diamante de verdad. Vamos a ver el giro. Buah, esto gira muchísimo mejor que el Z-Boy de antes. Gira súper bien, ¿eh? Súper bien. En este caso, como podéis ver, no afecta para nada la resolución. O sea, que se puede mezclar y resolver sin ningún tipo de problema. Si sabes hacer un 3x3, simplemente este es un 3x3, que el tacto y la forma es distinta. Pero, vamos, no te da nada más. No es como el Z-Boy, que sí que tienes que calentar un poco la cabeza. Este simplemente es por colección. Mirad qué chulo queda mezclado. Me gusta un montón, ¿eh? Me gusta sobre todo estos brillitos a la luz. Eso es una maravilla. Un cubo que me gusta mucho. Y además, de verdad, que es muy agradable a la hora de girar. Me lo esperaba, me lo esperaba este peor y este mejor. Y al final ha sido al revés. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Hasta que no pruebas un cubo, nunca lo sabes. ¿Lo intentamos resolver aquí en directo o qué? A ver, venga, vamos hacia la cruz blanca. ¿Dónde está? Aquí. Uno. Y dos. Es un poquito difícil de coger, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, aquí está. Luego, este par ya lo tengo aquí. Aquí este par lo saco. Y lo meto. Luego el tercero es este. Y el cuarto, he visto que estaba ahí. Vale. Me ha salido la L. Perfecto. Y ahora tengo... Uy, este giro, vale. Por debajo es un poco extraño. Sí, sí, sí. Y ya está. Girado. ¿Ves? Sin problema ninguno. Bueno, había traído el bulk también para comparar un poco tamaños, por si queríais verlo, pero es que los tamaños son exactamente los de un 3x3 estándar, por lo que a nivel de tamaño no afecta en nada. Este sí que es un poquito más gordo, pero no afecta en nada. Vamos a hacer un patrón alternado. El cubo más elegante que he tenido nunca, por favor. Así que nada, muchísimas gracias por ver este pequeño vídeo. No era un vídeo tampoco muy largo, pero quería enseñarlo. Y sobre todo, os contaré qué tal va esto. Pero creo que va a ser muy interesante el tema de tener que intuir los centros. Hace bastante ilusión hacerlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Puedes dejarme en comentarios todo lo que os apetezca. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!